Tema de hoy Tema de hoy 4 de mayo May the 4th be with you all Exactamente Star Wars En este 4 de mayo Teníamos que decirlo Y se tiene que platicar Obviamente una de las sagas Más icónicas Yo creo que de la historia Sí Sí porque Ha tocado Desde generaciones Que salió en el 70 Creo Es fácil Sí Y hasta ahorita Sigue habiendo material Y hay cosas buenas Hay cosas malas Pero Es una Es una gran universo El que crearon El que creó George Lucas Sí No hombre Impresionante Porque tienes toda la razón Es una saga Que ha tenido Tantas generaciones O sea porque A mí me platicaba Mi papá Nuestros papás Vieron la película La vieron A nosotros nos tocó Una trilogía De todavía ir a las premieres A las 12 de la noche La próxima La generación que nos sigue Le tocó trilogía Y ahora Las más pequeñas Todavía le van a tocar Diferentes trilogías Van a seguir Y van a seguir Exactamente Y además Justo Que tendrá Unos días De que se acaba de estrenar El nuevo juego De Jedi Survivor Increíble No lo he podido probar Ya lo tengo ahí En el estante Pero no he tenido tiempo Próximamente Hablaremos de él Un poco más detallado Sí, ya saben Que vamos a empezar A marcar este tipo De cosillas Para hablar Sobre todo Del Jedi Survivor Pero hoy Es totalmente Del tema en general Star Wars Nuestras anécdotas De la película De hecho me acuerdo Haber ido a algún estreno Contigo Al cine Al de noche Ya todos Tres horas Ahí metido La verdad es que No es para todos Es para los ñoños Uno como ñoño Lo disfruta Me acuerdo Alguna vez fui Con una novia Y sí Así Tú estabas Emocionadísimo Ahí en la pantalla Viendo todo Volteabas A tu acompañante Y Dormidísimas La babita Sí Me acuerdo que Todavía Le enseñé Las primeras La primera trilogía Y este Creía que Chewbacca Era mujer Y así Todo Todo Un show Siempre es un tema Y yo siempre hago Como O pregunto esto Y a ver Quiero saber Como tu versión A una persona Que no sabe nada Y no ha visto Ni una de las películas De Star Wars ¿Le mostrarías Cómo salieron O Cómo va el orden? Dependiendo Del tipo De Persona Por ejemplo A un Digamos Ñoño Que le guste El espacio Y las espadas Láser Porque todos Lo conocen Ya Claro Pistolas De láser Y espadas Láser Ya todo Mundo Conoce Pero A alguien Que sí le guste De verdad Este tipo De películas Les pondría Como salieron Ok Cuatro Cinco Y seis Y luego Uno Dos Y tres Claro Pero Si no es tan fan De ese rollo Quizás le mostraría Primero la uno Dos y tres Porque tienen temas Más de romance Más de amor Un poco más Un poco más De tecnología En cierta forma Sí exactamente Más avance Más que nada Sé que siempre Es como la pregunta Y es el ícono Principal Darth Vader Obviamente Anakin Skywalker Esa sensación Que nosotros Como fans Pudimos tener Al momento De ver El episodio Tres Ya en la pantalla Grande Obviamente Porque la cuatro La cinco Y la seis No nos tocó En eso Pero conocías A Darth Vader Ya lo vimos En canal Cinco Que todos los días Pasaban en canal Cinco Pero justo Me acuerdo perfectamente De esa Y creo que fuimos Nosotros a ver El episodio Tres Sí Creo que sí Estábamos ahí En la premia Y justo ese Pequeño momento Al final Cuando se levanta Y escuchas el Claro Sí Es un personaje Histórico Totalmente ¿No? Todos reconocen A Darth Vader Esa sensación Creo que No la tienes Si empiezas Viendo Uno, dos y tres Exacto Sí No Sí Tienes razón Pero te digo Por ejemplo Yo me acuerdo De las películas De las primeras La primera trilogía Ponen a Darth Vader Muy imponente Y todo Pero no era No estaba Tanta tecnología ¿No? Ahorita las coreografías De combate O sea Yo me acuerdo De la trilogía Uno, dos y tres Episodio uno, dos y tres Donde ya ves Combate de espadas láser Claro Y la coreografía Darth Maul No O sea Toda esa tecnología Que antes no había Se ve afectada Pero aún así El personaje Impone Y luego Ahorita Cuando la ves Nuevamente Ves como lo cheesy Que la pelea Por ejemplo De Ben Kenobi Y de Darth Vader ¿No? Pelean así como espaditas ¿No? Que estaban en su mente Un, dos Para acá Exacto Seguramente El actor De Darth Vader No veía nada Sí Y por eso Les costaba Pero yo me acuerdo Cuando salió La de Rogue One Hace unos años Cuando ves Casi casi Por primera vez El poder De Darth Vader Sí ¿Te acuerdas? Si la viste Sí, claro Que se conecta Es la mejor película De Star Wars Totalmente Que he visto O sea Yo creo que De toda la saga Sí Porque No sé que tiene Pero Tal vez a Diego Luna Pero Actorazo La verdad Diego Luna Y además paisano Excelente actuación Pero O sea Toda la historia Muy buena ¿Cómo lo conectan? Super Masterful Sí, sí, sí O sea Cañón Esa escena Cuando ves O sea Cuando ves Episodio 4 Y ya tienen Todo como Listo para La historia Dices ¿Pero cómo pasó? Y llega Rogue One A decirte Cómo Sucedió Sucedió el plan Cómo Robaron los planos Cómo había Un infiltrado Bueno O sea Toda esa historia Magnífica Y luego al final Al final Ya ves a Darth Vader De sorpresa Spoiler alert Ya es vieja Ya deberían haberla visto Sí, exacto Si no manches Llega Llega O sea Yo Cada vez que veo Esa escena Piel chinita O sea Porque como dices tú El icónico Respirar O sea Está todo apagado Suena la alarma Y se ve Y pum Se prende la espada Y Ah El caos Y la escena increíble O sea Para mí es una Inolvidable escena Totalmente Y aparte porque ya lo estás esperando Y Es O sea Indiscutiblemente Todo la trama La trama Y trayectoria que lleva la película De Rogue One O sea Te muestra Una historia Aparte de que siempre estamos acostumbrados A ver a los Jedi Todo el tiempo Jedi, Jedi, Jedi Y aquí No está tan enfocado a los Jedi Sino a la rebelión Y eso Me encantó Exacto Y casi no hay De hecho los Jedi están como No se mencionan No Hay una religión y todo Pero no hay espadas láser Exacto Más que cuando prendes Más que cuando llega Dark Reader Exactamente Una gran película La verdad es que Toda la saga de Star Wars Es muy buena Es icónica También en ese momento Ahorita con una de las series Que ya ahora Que ya es parte Este Pues Lucasfilm Ya es parte de Disney Plus ¿No? De Disney Se nota un poco el cambio Desde que fueron adquiridos Por Disney Yo lo comparo a veces O sea Recuerdo La película de Porque todavía la trilogía Que es 7, 8 y 9 Sí Pues van más al homenaje De las viejitas Claro Usan botargas Y todo Muy padre ¿No? O sea la 1 Bueno la ¿Cómo se lee? La 8 7 ¿No? La 7 La 7 me encantó Se esbo 8 ¿No? Introduce personajes nuevos Androides nuevos Bla 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 No y aparte Justo la 7 termina Con la Mostrar a la princesa Leia Princesa Leia Y sale el grandioso Harrison Ford Exactamente Como Han Solo Totalmente O sea Buen fanservice Buen O sea me gustó Aunque si se vio Muy repetido Como Ahora no es una luna Es un planeta ¿No? Pero igual es un arma ¿No? Así de wey Si es como Otra historia Cámbiale Exacto Pero yo creo que Si ya se ve totalmente Como decías La mano La mano de Disney Y por ejemplo Sale el spin off De Han Solo Y literal Estás viendo una película Tipo Marvel ¿No? O sea No la vi Esa si me crees Que no la vi Está buena Dominguerona O sea Creo que algo Que tiene Disney Es que le quieren meter Carisma A todos sus personajes Todos los personajes De De la nueva trilogía De la última trilogía Porque no está nueva Tienen carisma Así de Chewbacca Carisma Han Solo Carisma Finn Carisma Hasta el animalito Carisma Los animalitos Furby Carisma De Bocho Carisma O sea Todos Ay Y llega O sea Y regresando A Rogue One Rogue One Era una rebelión No todos estaban felices No todos hacen comedia ¿No? Claro La comedia era El comic relief Que le llaman Era el robot De Andor ¿No? De Diego Luna Sí Porque de ahí en fuera Todo es muy serio Todo es muy Muy Tenemos que salvar El universo No y aparte Ese periodo Último momento Donde ves que Ya todos Se van a la shed Incluso ¿No? O sea Matan a sus protagonistas Exacto Y luego vemos En la serie de Andor El mismo aire ¿No? O sea Es una serie tensa Es una serie Sin comic relief O sea Literal Estás viendo Una serie De espionaje O lo que sea En el universo De Star Wars Que para mí fue Una bocanada De aire fresco Porque Ya estoy harto De que Disney Le meta carisma A todos sus personajes Pero es lo que Bueno Platicando Así Disney está acostumbrado A hacer todo este tipo De cosas ¿No? En cierta forma Yo sí pensé Que al momento De comprar Disney Star Wars Le iba a meter ¡Pum! Un giro muy cañón Pero nunca Pensé que le diera Ese toque Evidentemente Era Es para niños Era para niños Ven contenido Para niños Exacto Y sí puede ser Para niños A los que somos fans De Star Wars Digo George Lucas Lo hizo En el episodio 6 Con los Ewoks Los ositos Que además Tienen su propia Serie También como De los 80 Una cosa así Aparte caricatura También Sí, sí O sea Se ve un poco Que también Les gusta Pero Claro No todo ¿Sabes? O sea Como si déjame La nueva serie De Mandalorian O sea Sí tiene un poco De comic relief Pero es un buen Es un buen homenaje Sí A las western Y a la primera trilogía Que salió Que fue de la 4 Episodios 4, 5 y 6 Ya estoy harto De que todo tenga Comic relief Por eso A mí me gusta mucho El Mandalorian ¿No? Porque es un buen homenaje A las películas A la primera trilogía De los episodios 4, 5 y 6 Y a los western ¿No? O sea Se ve como Las aldeas Y todo ¿No? Sí, totalmente Y además Leí más o menos Por ahí Que creo Que George Lucas En Mandalorian Tuvo un poquito Más de participación O que sí Ha estado más Involucrado Que a lo mejor En las otras películas Que ya fue como Para él Yo pienso No, obviamente De que él fue como De ya Lo que quiera Casi casi ¿No? Casi casi Superviso Y sí, sí, sí Sí, sí Me da igual Pero sé que en Mandalorian Él está muy metido Y entonces Sí Mandalorian Lo que pasa Con George Lucas Es que hizo La gran trilogía Que todos aman Pero nunca puedes Tener contentos A todos No Cuando hizo la trilogía La precuela Terrilogía Episodios 1, 2 y 3 Hubo muchos fans De Star Wars Enojados O sea Es que Jar Jar Binks Es que no sé qué Es que por qué no Lo hacen chistoso O sea Siento que Exacto Siento que George Lucas Está contento Con lo que hizo Y a lo mejor Como dices tú Dijo Ya llévenselo ¿No? Quédenselo Hagan cosas Y qué bueno O sea Qué bueno que esté Participando Y Mandalorian Se ve No es una serie Que solo quiera Recabar dinero Claro Es una serie En donde Fans verdaderos De Star Wars Están creando Claro Y cambia de Cada episodio Creo que cambia De director Y la verdad es que Ahorita es de lo mejor De Star Wars Que estoy consumiendo Hay mucho Y algo que espero mucho Es no sé si Ubicas a Soka Sí Viene la nueva serie No manches Es de lo que más Espero Te digo que Yo Es que te platicaba O sea yo a Soka Cuando vi Que ya va a salir La serie Yo así De quién es Quién es Pero la ubiqué Porque empecé a ver La versión animada O digital De Clone Wars ¿No? Muy larga No la he terminado La verdad Porque si es muy larga Es muy larga Y muy querida Dicen Yo no la he podido ver Como Quizás como que Me fui con la finta ¿No? Malo Malo de mí Te vas con la finta Es que es una serie animada Y digital Y no sé qué Bla bla Y ya Pero le quiero dar la oportunidad Algo que me frena Es lo que dices Como está larga Si es como Ay no manches Si si está larga La verdad es que No me acuerdo en qué temporada Porque son creo que como Cinco o seis temporadas Y me quedé Y me quedé creo que en la dos Entonces Pero justo ahí Conocí yo a Ahsoka Y ahorita Que nada más ves el trailer Que puff Si no han visto el trailer Veanlo Se ve una producción Impresionante De verdad ¿No? Va a ser una serie Al nivel O más arriba De Mandalorian Sí Por el tipo de producción O sea literal Es como Imagínate una serie Con la calidad De las películas Totalmente Justamente eso era Lo que yo esperaba En la de Obi-Wan No me dejó nada Que decir Hubo dos Tres capítulos Que Obi-Wan Me gustó Qué triste Obi-Wan Volvemos al Comic Relief Vamos a hacer A la princesa Leia Mini Súper Carismática La niña Se lleva todo El show Todo el show Y Obi-Wan Rechazado O sea Entiendo ¿No? O sea Me gusta Esta historia ¿No? De que está traumado Y quiere dejar Su No le quiero decir Poderes ¿No? Pero la fuerza La quiere dejar fuera Claro Pero sí O sea Debieron de haberle metido Más carne ¿No? O sea Tenían que buscarle Más 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 Porque están Eligiendo a uno De los personajes También grandes Obi-Wan O sea Obi-Wan es grande Que conecta obviamente Con Darth Vader Y ahí en la serie Lo vemos Y sí Deja mucho que desear Muchísimo que desear Y algo que Es que Se ve que El tiempo No sé si el presupuesto Pero el tiempo Así de Solo vamos a hacer Una temporada De esta serie Se nota ¿No? O sea No dan tiempo A paso O sea Yo por aquí vi a A la Chica A la mala Entre comillas Episodio 1 La vi Dije Ahí está Al final Se va a hacer Bueno Sí claro Dicho y hecho Ayuda Sí Odio Odio a los Jedi Porque me traicionaron Sí claro Estaba totalmente Leidísimo Y tú dices Wey O sea ¿Por qué? ¿Por qué ese afán De caer en ese tipo De cosas? Yo creo Que una de las cosas Que debería de hacer Disney Y todo Es Si En lugar de estar Perdiendo tiempo Con tantas series Y que No sé qué Y saco esto Y saco esto Y saco esto Y sacan casi Cada año Algo nuevo O cada Seis meses Algo nuevo Eso es su Marvel Y su Star Wars Exacto Es eso ¿No? Pero ¿Por qué no? Si van a seleccionar Un personaje tan fuerte Como era Obi-Wan Métanle Olvídense De las demás cosas O sea Métanle bien Para hacer algo Muy bueno ¿No? Creo que Creo que Disney Aprende Y si hace cosas buenas Eso que dices Está súper bien Pero Y ahorita O sea Estoy como emocionado Entre comillas De ver lo nuevo Porque ahora Si se están O sea Creo que todavía En todas En todas las series Y películas Que vemos De ahora Se basan mucho O utilizan mucho Que el fanservice Que aparece Artudito Que aparece C3Pio Que aparece ¿Sabes? O sea En todo sale algo De la primera trilogía O de las primeras Dos trilogías Y entonces Es como Güey Hasta ahorita Vi Andor Andor es una serie En donde Te digo Es diferente Se la quitaron Diferente A lo que es Star Wars Y me gusta Y no hay nada De fanservice O sea No aparece Ay que ahí está Harrison Ford Ay mira ahí está Millennium Falcon Nada Eso está bien Es una historia Aparte Dentro del universo De Star Wars Por ejemplo Recuerdo Visions Capítulo Tomo 1 Temporada 1 De Visions Son cortos animados De Star Wars Que cuando los ves Dices Que Manera de Desaprovechar Porque todas las historias Son de Jedi Si Son de Jedi Y son Ya sabes El pupilo Que era débil Pero tiene la fuerza Y se vuelve fuerte Gracias a la fuerza Y bla 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 Yo digo que Están tratando O utilizan siempre El de Entrar a los Jedi O utilizar a los Jedi Porque vende ¿No? Es el producto de venta Y obviamente Disney lo debe Quiero vender ¿No? Hay mucha gente Que a lo mejor No es fan Y dice ¿Por qué voy a ver Una película En donde no hay Jedi O voy a ver algo Donde no hay Jedi Si yo quiero ver A los Jedi ¿No? Digo Ahí para Comenten De verdad Para todas esas personas Que están en esa mentalidad De que a fuerzas Tienen que salir Los Jedi No O sea Hay historias Muchísimo Mejores Yo quisiera ver Por ejemplo La nueva temporada De Visions Que no tarda en salir Me gustaría ver historias Fuera de De lo normal Por ejemplo Imagínate ¿No? Un planeta Que pelea Rebelión Contra Imperio Pero la historia Sigue A una familia Que tiene que sobrevivir Que ninguno No usan la fuerza No son soldados Pero ves como Como Todo lo que pasa En el universo De Star Wars Claro Como afecta La vida De un aldeano Porque siempre vemos A los personajes principales Y los aldeanos O los ciudadanos De los planetas Como que no sabemos Que andan Si ahí están Caminan por ahí Exacto No vemos como eso Otra me gustaría ver Historias de Sid Ah Claro La parte de los Sid También estaría muy bien Y justo En nuestro Ahora sí que Episodio pasado Platicábamos O más bien Dos Hace dos episodios Cuando hablábamos De superhéroes Platicábamos De que a veces A los villanos Hay que darles Más protagonismo Aquí tienes villanos De igual forma Muy importantes Y está peligro O sea está difícil Eso que dices Por ejemplo En el universo De Star Wars Está Me gustaría Pero tenemos Es como un Joker De Batman Claro O sea ya todos Buscan Su personaje favorito Darth Vader Sí obviamente Superarlo Creando un personaje Nuevo Es difícil Claro Y ver O sea Te muestran a Darth Vader En lo que fue El episodio 1 Episodio 2 O sea ya casi Conoces su historia En cierta forma Ahí te dan destellos Obviamente En Obi-Wan En Rogue One Te agregan Parte de su vida Exacto Y sobre todo Mucho a lo que A lo mejor Los fans quisieran ver Es esta transformación Pero si lo ves De como desde chiquito Empiezas con El miedo En el siguiente Episodio 2 Viene Lo que es El enojo O la ira Episodio 3 Ya lo ves En el odio Que siente Porque ya es odio Que él tiene Y lo lleva Hasta Darth Vader Que es el sufrimiento Sufrimiento Palabras inmortales Del Master Jedi Sí Y está difícil Lo vimos con El villano De la nueva trilogía Pues no No pegó tanto ¿No? Nadie No se la comprabas No le comprabas Ahora en el mandalorian Tienen Me parece un buen villano Solo que Giancarlo Esposito Actúa de villano Como todos O sea Estás viendo a Goose Free Sí De Breaking Bad Lo estás viendo En mandalorian Porque actúa igual Moff Gideon ¿No? Sí Pero me gusta Es villano Ojalá Y no la No lo arruinen Sí Que no lo vayan a regar Sí Es peligroso Es que Está difícil ¿No? Y entiendo que se les acaben Las ideas Y luego que les Los ejecutivos Les dan de decir A ver ya Necesitamos nueva temporada Necesitamos nueva temporada ¿No? Vimos Sacaron el libro De Boba Fett De Book of Boba Mala Muy mala Malísima La odié O sea Aburridísima Esa sí no la vi No la recomiendo Los únicos episodios Que valen la pena Es cuando sale El mandalorian Literal Y Obi-Wan También ha sido Fallo Sí ha sido un fallo Digo Ahorita me emociona Perdón Te interrumpí Estoy muy Lo que me emociona Del futuro Es Ahsoka Claro Me emociona mucho Ves que ya Vamos a ver Un Un Date con Daisy La actriz Que hacía de ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó ¿Cuál? De la última trilogía La principal Ah Este Natalie Portman No, no, no De la nueva Ah, de la nueva No, no me acuerdo Daisy es la actriz Pero como Rey Sí, cierto Vamos a ver Algo nuevo de Rey Como siguió la historia De Rey A ver que Que se inventan Claro Pero me gustaría verlo Y algo que también me gusta Que nos van a Van a hacer Un No me acuerdo Si es serie O película Pero cuando Los Jedi Eran los más altos Calibres De De En la sociedad Claro Es que Si lo remontas En mucho O sea Como a la historia Real En cierta forma Es una religión Los Jedi Son una religión Y te monta Como la iglesia Exactamente En la parte del clérigo En la edad media Y todo ese tipo de cosas Los creyentes Los no creyentes Exacto Entonces Eso está padrísimo A mí me encantaría Y sé que hay mucha información La verdad Yo la desconozco Porque sé que hay Este Para leer Y cosas así Sobre todo De las espadas Saber como La selección del cristal Y todo eso Sé perfectamente Que hay un Rito Rito de iniciación Exacto Ese rito Estaría buenísimo Que también lo mostraran No sé por qué Tampoco lo Lo hemos visto Casi casi es como de Ah ya toma tu sable Y prende de este color Porque sí Es que bueno Ahorita Metes algo muy religioso Sí claro Como que la gente dice ¿Qué qué qué? Pero estaría bueno Digo la fuerza Todos la sabemos Los midi glorias Y todas esas cosas Que están bien raras En realidad O sea si escuchas Lo que es Sí ¿Por qué tienen la fuerza? Porque tus midi glorias Son altos ¿Qué son midi glorias? Casi casi Una célula Que está en ti Y tienes más células De esas Y te hacen tener Poder Y echarte 800 horas Explicando Sí Está chistoso O sea la verdad es que Si lo dices así Está chistoso Sí la verdad es que sí Pero sí O sea al final de cuentas Star Wars En este día 4 de mayo Es muy recordado ¿No? May 4 A mí O sea la verdad es que Creces con él ¿No? Creces O sea yo de pequeño Escuché a mi papá Vi cuando Les hicieron remaster Y lo pasaron en el cine Que había animales Que no tenían Y los sacan Ya más tecnológicos Ajá exactamente Y cómo va evolucionando Los videojuegos Y siempre está ahí Y Star Wars siempre va a estar ahí Seguro O sea Es que ya déjenla morir No lo van a dejar morir Y está padre Pero me gusta Me gusta esto Que se empiecen a alejar De lo que hizo George Lucas Y empiecen a crear Lo que es Creo que están haciendo Claro Que ya es Historias nuevas En el mismo universo Ahora sí Que dato curioso Nada más como Para rellenar En toda esta parte Los sonidos Que tiene Star Wars Son impresionantes Y el otro día Estaba leyendo Que no sé si es La pistola láser En las primeras O algo así Que les decían Necesito que suene Una pistola láser ¿Cómo suena Una pistola láser? Pues metieron Un sonido Del rugido De un tigre Combinado con No sé qué tanta cosa Y suena ya O sea Tú qué ves O sea Ves toda esa parte De producción Sí, sí, sí No manches Y como dices tú Ahorita estamos acostumbrados A Ah pues así suena Un láser Exacto Así suena la espada Pero en el momento De la creación ¿Cómo haces Si se broma Los creadores Así de que te digan Es que necesito Que esta espada Suene como un láser Güey ¿Cómo suena Un láser? No y Me acuerdo Ver cómo hicieron Las películas Viejitas O sea Ahorita ya todo Por computadora Pero Sí, claro Antes eran literal Pinturas Sí Estaba ahí Cada Stormtrooper Estaba pintado a mano Y todo Estaba padrísimo Impresionante Era eso Realmente Era arte Y creo que Eso han olvidado También mucho En estas O sea Se han metido Tanto en la tecnología Y entre la tecnología Que han olvidado Y ya no hay ese boom ¿Sabes? Ya no hay ese boom Recuerdo haber leído Una historia Cuando se estrenó Star Wars La primera Episodio 4 Gente que No sé O sea Les gustó tanto Que ya había Récord mundial ¿No? Oye Una persona Que ya había ido Al cine 50 veces A ver La misma película 50 veces O sea Yo ahorita no me imagino 50 veces A ver la misma película Sí No Ni yo Ni yo Así Ya obviamente Con el streaming La puedes ver Y ver Y ver Pero aún así O sea Yo la he visto Muchas veces Sí Que sí me encanta Y Como en How I Met Your Mother Casi Te califico Según tus Tus gustos De Star Wars Pero Te apuesto Que no la he visto 50 veces Sí No Ni yo Está cañón Y la verdad es que Yo creo que he visto Más las nuevas Y episodio 1 Episodio 2 Y episodio 3 Que 4, 5 y 6 O sea Como que 4, 5 y 6 Ya lo sabes ¿No? Entonces como que Yo he visto ahora Que con mis hijos He visto videos De cómo Graban A los hijos Con la escena ¿No? La histórica escena Yo soy tu padre Uff ¿No? Y los niños emocionados Sorprendidos ¿No? O sea Yo quiero como eso Ese rollo Eso estaría Quiero hacerlo O sea Eso está súper cool Porque sí emociona O sea Star Wars Sigue siendo una saga O un Todo Una leyenda Una franquicia Es Una empresa Sí Y marcará Y seguirá marcando Generaciones y generaciones Y generaciones Y siempre va a estar Yo creo que fue El primer acercamiento Que nos dan A ver El espacio ¿No? O sea Yo creo que eso Fue Sí De los primeros En ese entonces ¿No? Como un boom De cómo imaginarte La vida En otros planetas Y que podrías viajar En eso Claro Eso está impresionante Eso está cariño Y algo que muero por hacer Es No he podido ir a Disney O sea Fui justo A Un año creo Antes de que Inauguraran La tierra De Star Wars De Star Wars Yo tampoco Muero por verlo Muero por Gastar todo mi dinero En mi espada láser Porque te ponen a armarla O sea Eso está súper cruel Te dan las piezas Y tú la tienes que armar Y eliges el cristal Para el color Y bla 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 Uf Seguro La señora me ahorca Pero No puedo ir Sin gastar Claro No se puede O sea Compré la varita mágica En el mundo de Harry Potter En el mundo de Harry Potter A mí no me fue mal Pero Híjole Lo bueno Tengo la justificación Hay que ir Vamos a ir Y hacemos un vlog Les vamos a hacer un vlog Porque Ahí vamos a estar Comprando la espada Y comprando la varita mágica Digo Las dos cosas A lo mejor No sabemos Pero bueno No es que hay Cada cosa Gastolandia Porque también Armas tu propio droide Ah Está cañón Se nace No sé qué Nave espacial O sea Está cañón Sí La verdad es que sí Pero bueno Ojalá en algún momento podamos Seguro que sí Y bueno Al final de cuentas Nos queda nada más Que platicar Para el siguiente episodio De lo que son Este videojuego Que va Y que está Vamos a probarlo Vamos a hablar de él Jugamos el 1 El 1 está buenísimo Es muy bueno Y ahora esta secuela Pintada Que va a ser Mil veces mejor Las reseñas ya salieron Yo ya leí que Mejoraron todo Corrigieron Lo poco malo que tenía Lo corrigieron Lo que le faltaba Lo pusieron O sea Magistral Dicen que está increíble Yo ya muero por Por tener tiempo Para jugarlo Sí No Yo también Va a ser impresionante Este juego Nos vamos a aventar Todo un capítulo Entero Para Hablar del juego Completamente La descripción Y el análisis Y bien Pero este 4 de mayo Star Wars A los que no han visto No conocen Star Wars Véanlo En serio Es por cultura general Es como Casi que hasta para criticar Véanlo Sí, exacto ¿Te gusta eso? ¿Cómo vas a criticar Si no lo has visto? Exacto Debes de verlo Y ya Así que Que la fuerza Este con ustedes Y nos vemos En el siguiente episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!